Muy bien Sofie, ¿qué hay acá adentro? No sé ¿Qué hay? Una mano Una mano, dice, no hay nada, ¿verdad? Nada Es una bolsa vacía Acá vamos a poner un pañuelito de qué color? Naranja Naranja, póngalo aquí adentro Rojo Muy bien, ¿y este de qué color es? Amarillo ¿Saben decir amarillo en inglés? Yellow ¿Eh? Yellow No, ¿eso es cuando pones agua en el freezer? No, yellow Amarillo No ¿No? Yellow ¿Yeló? Bueno Una cosa es hielo y otra es cazón Pone hielo Eso, muy bien ¿Qué puso ya? Rojo, rojo y amarillo Puso rojo, amarillo y este es verde Póngalo acá Muy bien ¿Y este? Blue ¿Qué color? Blue ¿Qué es blue? El azul en inglés Azul en inglés Azul en inglés, muy bien Azul Azul, muy bien Ya lo puso acá ¿Ustedes saben por qué el agua del mar es azul? No ¿Por qué los peces hacen blue, blue, blue? Bueno ¿Entendiste Sofi? No entendiste Sofi Tenés que hacer magia con esta varita mágica Tocá acá adentro con la varita Muy bien ¿Ya está? Muy bien Listo Acá Sofi acaba de hacer magia Ahora Sofi Metí la mano acá adentro Despacito y sacá uno Uno solo Sofi Sacá uno solo Sofi Uno solo No Uno solo por favor Sacá uno solo Estoy sacando a Sofi Dale Sacá uno ¿Cuántos sacás? Sacó Sacó amarillo, naranja Son muchos Son muchos ¿Por qué son tantos? ¿Y qué hay? Nada Muy bien Fuerte para la maga Sofi Ese aplauso ¿Por qué son tantos?